Neil Cameron es un analista que tiene una obsesión, un asesino a sueldo que solo él cree que exista. Pero, ¿seguro que solo es una obsesión? Para probar que no es así, emprenderá una carrera tras la pista de este escurridizo asesino, que le llevará a Barcelona, Marsella, Berlín y París. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com